El gobernador de la provincia de Buenos Aires se presentó, se supone como candidato a presidente en el 2015 para presidir, para ser nuestro presidente, si es que la gente lo va a votar, está más que claro. Y de alguna forma reflejó sus siete años de éxitos en la provincia de Buenos Aires. Y algo de eso te vamos a mostrar ahora. Compartimos el informe. Yo sé que ayer hice una comparación y algunos reaccionaron cuando comparé. Lo hago a veces por poner un sentido del humor, un poco de buena onda. Me dije, bueno, soy deportista, me gustan las bicicendas, pero tenemos que reconocer que hemos hecho 4.000 kilómetros de ruta. Bueno, ahora voy a hacer otra cosa de humor, espero que no se note. Una cosa gestionada. Ahora, 26 puertos de la provincia de Buenos Aires, por donde salen el 55% de los productos manufacturados, donde se exporta el 60% de la cosecha, donde miles y miles de contenedores salen al mundo y llegan del mundo hacia aquí. Tenemos que hacer dragado, alargar los muelles, coordinar toda la operatividad. Y otra cosa es administrar, gestionar, un lugar que a mí me gusta mucho. Vamos muchas veces con Karina a caminar por allí, a saludar a los que fabrican mimbio. Otra cosa, por ejemplo, el puerto de Fruto en Tigre. Una cosa es el puerto de fruto y otra cosa son 26 puertos. Esto es lo que yo estoy pidiendo a la hora de analizar el comparado. Nos pagamos las cosas como se va. Bueno, acompañando al lanzamiento del gobernador Scioli. Sí, así es. Hace mucho que ya acompañamos a Daniel. Creo que es el futuro nuestro en la Argentina y lo apoyo totalmente. Entonces, donde él me necesite y donde él me pida que esté, yo voy a estar. ¿Qué te pide? ¿Te ha pedido algo? ¿Que estés en algún espacio en particular? No, no, simplemente yo lo acompaño y como te digo, si él en algún momento me pide para algo, voy a estar para lo que él me... ¿Te gustaría ser candidato? Me gustaría ser necesario. A mí, de hecho, hace ya más de 8 o 9 años que dije que la política me gustaba y que iba a terminar siendo algo en la política. Va a haber que empezar a aprender de a poco. No creo que para el 2015, pero para más adelante puede ser. Pero, como te digo, yo si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, me lo pide, yo voy a estar para el lugar donde él necesite que esté. Sea para barrer la calle o sea para lo que él me diga que esté, voy a estar presente. Muchos ex-deportistas acompañando a Scioli, ¿no? Yo creo que nos identificamos mucho con él. Somos deportistas, sabemos el esfuerzo que es el deporte. Y la política también es mucho esfuerzo, mucho compromiso. Y creo que a partir de ahí nace algo en común con todos los deportistas y Daniel Scioli, ¿no? ¿Te ves como intendente? Necesitamos despejar... Como lo que él me pida, yo voy a estar. ¿La gente te parece que acompaña? Porque esto de los famosos, de los deportistas, le sienta bien a la gente siempre. Mira, más allá de que acompañe la gente, yo acompaño por convicción. Creo que Daniel, después de 4 años de diputado, 4 años de vicepresidente, 8 años de gobernador de la provincia más difícil de la República Argentina, para mí es el hombre más preparado para que sea presidente en el año 2015. ¿Va a ser el candidato de Scioli en la provincia? Mirá, hoy soy intendente de La Matanza. Me gustaría ser, por supuesto, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si me toca hacerlo, lo voy a hacer con el mismo amor y la misma fuerza con la que hace ya dos mandatos. Fui elegido por el pueblo de La Matanza para ser intendente. Hoy estuvo sentado al lado de Gabriel Mariotto, ¿va a competir con él en las PASO? Bueno, yo creo que el justicialismo tiene una cantera de muy buenos dirigentes y hay un trasvasamiento generacional en la política del peronismo que hace que surjan jóvenes y dirigentes de edad media a los primeros lugares. Y esto no es porque pasé justo por una cancha de golf. Dios. ¡Ay, Dios! Estamos llenos de una cantera de muy buenos dirigentes. Así nos va. El otro que dice que administra el puerto de frutos. El otro que dice que administra 26 puertos. Otro que dice que estamos llenos de buenos dirigentes. Marquito Dipal. Que compara y dice, voy a tener que aprender de la política. ¡No, Marquito, no! Menos de estos dirigentes. ¡Ay, por favor! ¿A dónde debemos llegar? Revista de barrio. Hola, buenas tardes, niños. A todos los niños de la provincia de Buenos Aires. Cucha capital es Viedma. Oye, Don. ¿Cómo Viedma? ¿No? ¿Va a ser candidato también? Claro que sí. Quiero ser presidente del país de las niñas. O presidente del zoológico de La Plata. Bueno. Sí. Una de mis primeras medidas. Será enseñarle nuevos pasos al elefante pelusa. Me gusta esta imagen. Me gusta esta imagen. ¡Claro! Compañero. Pero ahora vengo a cumplir mis funciones de periodista, BJ. Bueno, está bien. ¿Su función de periodista? ¿Para qué está? Porque si no, no se nos retrasa el programa. Y sin noticias verdaderas. Ya salió la revista de Barney. Como ustedes saben, una revista para niños y papis con mucha onda. Esta semana les cuento a todos. Visito hospitales de la provincia. Aquí van los titulares. Encuesta gastroenterólogos en el hospital San Martín. Ahora, momento, 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 momento. Barney se quedó porque le suena el teléfono. Yo no puedo creerle. Barney se quedó sin movilidad porque le está sonando el teléfono a Barney. Y entonces, Barney no puede tener el teléfono. Y menos con sonido. Usted hace televisión, Barney. Cállate, boludo. Vamos a seguir. Encuesta gastroenterólogos en el hospital San Martín. La pregunta era, ¿cuáles son las bebidas alcohólicas que te dejan con menos resaca? Barney, mano a mano con el orgullo del hospital Rossi. Entrevista exclusiva al primer no evidente que es oftalmólogo. Esto es como el de Joannik, que es pelado y tiene que ser el pelo. No, amigo. Ponete una peluca. Además. ¿A qué ven? Yo fui una vez. Toco el timbre, fui a Joannik. Porque los pelados hacemos todo para no quedarnos pelados. Está claro. Voy a Joannik, toco timbre, atiende una mina. Generalmente la mina es tan buena. ¿Y vos? ¿A qué carajo? ¿Qué tal? ¿A qué viene? ¿A qué voy a ir, señor Joannik? ¿A qué voy? ¿Qué tal? No, vengo para ver si tiene un alquiler en DVD. Y agarré medio vergüenza, porque la mina estaba buena, ¿viste? Y a mí me da vergüenza en esa época decirle que me estaba quedando pelado. Entonces digo, ¿me estoy quedando pelado? ¿Qué hago? No. Bueno, revista de Barney, segunda parte. Además, médicos casi famosos. Barney comparte una comilona con el nutricionista obeso que rebotó en un casim para cuestión de peso. Barney en la guardia del San Roque de Conel. Un médico de guardia... Un médico de guardia apodado por los pacientes como el Bolsa de Boxeo, revela por qué se decidió a practicar arte marciales, esgrimas y tiro al blanco en el renar. Además, cinco movimientos para cartearse en un partido de truco. Y hay más. Indicios para descubrir si usar un maicena o harina favorita para cortar tu fa-fa-fa-fa. ¿Qué más? Nada más, BJ. Barney revista, sale para niñas y papis con mucha onda. Conseguirán la feria paraguaya, el rey de la baratura, o en eso están de rubias y morenas. Ay, Dios santo. Ok, Barney, gracias. Ha sido muy amable, ha sido muy amable. Nada, me voy a tomar un litro de boligoma. Sabe como pea. Camin, ¿qué nos queda? A ver. Vamos a repasar si les parece muy bien pelado. Vamos con básquet. Lo que fue el tiempo de la selección. Este mediodía, esta tarde, sí. Pasado el mediodía, ante una selección de Filipinas que a priori se veía en menor nivel. Pero bueno, tuvo una buena presentación el conjunto de Filipinas, corriendo mucho en la cancha y tirando de donde le parezca. Aquí Walter Herman, que tuvo un gran partido, encestando, penetrando y encestando. El número 12 del albiceleste, Leo Gutiérrez también se iba a anotar con un triple. 15 triples encestó la selección y 13 el conjunto filipino. Eran bombas tras bombas, si se quiere, ¿no? Sí, el partido de hoy fue terrible. Fue tremendo. Porque si bien los filipinos no son... No son potencia, ¿no? No es una excepción que... Y no son grandes técnicamente, pero hizo partido. Hizo partido. Los primeros minutos, Argentina quizás con un porcentaje bajo en tiros de campo. Pero luego se iban a soltar. Marcos Mata, ahí lo vemos. Le hicimos el bombo al filipino. Prigioni también tirando de la línea de tres. Este punto lo iba a festejar mucho Escola. Doble y falta. Luego de que le taparan la pelota a Prigioni, Mata inmediatamente juega para Escola, que en la zona pintada no perdona el Ruifa. La bandera que tiene nuestra selección. La probítola también hizo una buena participación. Hijo de Margarita Stolbizer, por lo que me decían en la preproducción del programa. ¿Quién? El jugador La Probítola, jugador del Flamengo de Brasil. Luis tirando de tres. Y el técnico filipino que... ¿Ya jugó el partido Brasil-Espanya? ¿O lo juegan a qué hora? Me parece que lo estaban jugando ahora o iba a arrancar. Están jugando este bombo. Claro, exactamente. Están en la larga, van a lo penal. Y acá vamos a ver quizás una de las jugadas claves. La tapa de Marcos Mata, aquí a falta de 11 segundos para el cierre. Le cobran que caminó al jugador filipino y luego iba a tener la posesión argentina que iba a terminar con este simple del Chapo Unocion. Que también tuvo una buena participación pelado. 85-81 el triunfo ajustado para una selección de Julio Lamas que parece le va encontrando la vuelta partido tras partido. No había tenido una buena previa pero en competencia esta selección tiene mucho para dar y lo va a estar dando seguramente el próximo día miércoles. Para aquellos fanáticos del deporte, 12-30 choca ante la selección africana que le ganó a Croacia, por ejemplo. Así que habrá un plato interesante en el mediodía del día miércoles. Vos sabés que lo anunciábamos ya la semana pasada que en Necochea iba a haber una consulta popular para conocer y entender si la gente quiere policía comunal o no quiere policía comunal. Lo que debería haber pasado en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. De repente algunos intendentes quisieron hacer lo que se denomina habitualmente en el barrio el manotazo de ahogado como para decir bueno firmo el poder ejecutivo en cuanto a las intendencias. Firmo ya para que venga la policía comunal porque esto me va a dar pie y la gente va a creer que vamos a estar más seguras. Y se trata de una cuestión de sensación, no de seguridad propiamente dicha. ¿Qué pasó en Necochea? Hubo una consulta popular, votó algo así como un montón de gente. El 3,7% del padrón. ¿Quieren saber qué sucedió? Lo vemos. El día viernes cuando nos preguntaban cuál era la expectativa nuestra sobre la cantidad de sufragantes, decíamos que si pasábamos la barrera de los 2000, podíamos tener una proyección cierta y podíamos tener un número que nos demos por satisfecho, con lo cual hemos superado la expectativa, por lo menos la que teníamos el día viernes, antes de comenzar la concursa. Vuelvo a repetir, sin ánimo de ser reiterativo, el enorme agradecimiento al esfuerzo que ha hecho el personal del Consejo de Liberante, porque esto se ha hecho sin dinero, sin recursos, también al Departamento Ejecutivo que ha hecho lo propio, a las fuerzas políticas que dispensaron sus militantes. Entonces, esto, más allá del guarismo, es una fiesta cívica republicana, porque hemos podido todos, en igualdad de condiciones, los partidos políticos con representación al Consejo y los que no la tienen, y toda la ciudadanía en paridad y equivalencia de condiciones, poder haber elegido un sendero u otro. Con lo cual, chau, otra cosa mariposa, me parece que la policía comunal, se queda fuera, se queda fuera. Ahí lo tengo a Sebastián al paraguas. ¿Quién es Sebastián? Sebastián es el camarógrafo. Sebastián es el camarógrafo que me está enfocando, mientras voy, yo estoy, mientras está, este, justiñero. Bueno, voy practicando, tranquilo, voy practicando tranquilo, ¿no entendés? Sin ningún tipo de problemas, ahora practica más, ¿ves? Tranquilo, sin problema, Gonzalo. Así que quedate tranquilo, Gonzalo, si mañana venís y no te tenés que ir, primero no te pongas el pantalón de cordero ahí. Segundo, el cinturón blanco no se usa más. Tercero, todo ese talento que vos tenés, que no te gane siempre la desidia, la calentura y demás, porque no vas a llegar a nada. Ah, tenés depositado el sueldo. Señoras y señores, con ustedes, el señor Justiniano Cabañas. Acá está una canchón para todos, compañeros míos de la hora del que trabaja con nosotros. Viste que esa persona que siempre son medio sucio, pero no se da cuenta esa gente que tiene más la dieta. La gente que tiene más la dieta, lo primero que hace es buscar la cara de uno para hablar. Y te digo, uno no sabe lo que hacer, es demasiado sucio en la obra. Y por eso le hicimos una canción de amor, una canción romántica. Te conozco desde los pedos hasta el tufo de los pies, me da bronca que a la noche los dientes no cepillé. Sé que dices que tienes veinte, cuando tienes solo tres. Tu aliento cuando hablas me provoca repulsión. Encima buscas mi cara demandando atención. A esta altura de la vida ya no tienes solución. Dime Fidel, dilo por nuestra amistad. Dime Fidel, te bañas cada navidad. Con tu aliento puchefacto, no desmayas al hablar. Nunca lava la herramienta, la trompito no limpia. Siempre tapa la bombilla cuando el tereretoma. Su axilate como si ona, pues le abandono rexona. Qué olor tú por seguíes, la misma ropa siempre usas. Nunca te tapa tu boca cuando vas a estornudar. A todos tus compañeros contagiaste gripe. Dime Fidel, dilo por nuestra amistad. Dime Fidel, te bañas cada navidad. Con tu aliento puchefacto, no desmayas al hablar. Tú and I'm with you baby, are you out of my head? And I just can't get enough, I just can't get enough. All the things you do to me and everything you say. I just can't get enough, I just can't get enough. We'll slip and slide after we fall in love. And I just can't seem to get enough, ah.